Pero sí tenemos un camino hacia el destino. Ahora, Luis Montero pudo más la astucia en el juicio por la corrupción. ¿Y qué más sucede ahí, querido Lizardo Emilio? ¡Déodine Luisa Fernanda! ¡Está desesperada! ¿Dónde está su hijo? ¡Corre video! Usted no es nadie para estar amenazando a mi familia. Así que ya déjenlos en paz y desaparezcase a otro planeta y váyase con toda su maldad, pues. ¿Aseguras que yo te envié a la cárcel la primera y la segunda vez? Por supuesto. No sé cómo lo lograste, cómo manipulaste la ley, pero lo hiciste. ¿Dónde está? Ay, mi amorcito. ¿Viste? ¿Viste? ¡Oh, my God! Rolaron dinero ahí en el juicio. Vamos con la adivinación.